¿Por qué si no te metiste en derecho? Porque tienes un sueño. Porque aunque no lo hayas dicho, crees que no es demasiado tarde para construir una utopía. No es demasiado tarde para cambiar el mundo. Porque sabes que gota a gota sí se hace un océano. Y crees que el derecho es la regadera perfecta. Es momento de decir adiós. Adiós a una de las etapas más importantes de tu vida. Pero no temas, estás preparado. Tu universidad ha luchado por inculcarte unos valores que mañana te van a abrir muchas puertas. Compromiso y responsabilidad. Dignidad e integridad. Respeto y empatía. Solidaridad, profesionalidad, integración e innovación. Pero por encima de todo, la abogacía exige en mayúsculas nobleza. Y de eso hoy vosotros también os graduáis. Nos compele mirar hacia adelante para dar sentido a este largo tiempo de preparación. Disfrutemos de nuestro trabajo. Con ganas de comernos el mundo. Busquemos la excelencia. Y hagámosle mérito a nuestra profesión como todos ellos nos han enseñado. La ilusión y la vocación deben atemperarse con paciencia y con perseverancia. Virtudes indispensables en las carreras jurídicas. Y os aviso, nunca dejaréis de estudiar. No se acaba hoy. Con ese esfuerzo y con esa necesaria formación, los frutos de vuestro trabajo, ya lo veréis, llegarán. Y gracias a nosotros, 16, porque somos el principio del cambio que queremos ver en el mundo.